Música Ubicada en un edificio de gran interés artístico, construido a principios del siglo XIX, conservando parte de su decoración original ofrece un alojamiento sencillo con un prato cálido y familiar, un establecimiento tranquilo y confortable con una perfecta ubicación para perderse por la parte del casco antiguo y muy bien comunicada con transporte público para moverse por otras zonas o alrededores de la ciudad. La estación de Renfe está a escasos metros, ideal para los que quieren conocer el corazón de Barcelona y beneficiarse al máximo de su ambiente de ocio, comercial y cultural. A escasos metros del MACBA, Las Ramblas, Plaza Cataluña y la Universidad Central. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.